Muy lindo lo que grabamos, estuvimos en la escuela Padre Juan Pastor, que es en Guaymallén. Súper lindo, las maestras, los alumnos, muy lindo lo que vivimos en el lugar. Hablamos con las protagonistas, que son las maestras, y también con los niños para conocer qué es lo que tienen para decirle a sus seños. Y esto pasaba. Ahora lo que vamos a hacer es que ustedes van a agarrar un papelito y van a contarle a su seño por qué la quieren, qué es lo mejor que tiene la seño, por qué les gusta estar con ella. Nos divertimos con la seño. Me gusta su sonrisa. La seño me hace sentir feliz. Ya me empiezo a emocionar. Seño te quiero con todo mi corazón. La seño es divertida, buena, linda, brillante. Es hermosa y brillante. La seño Al es la mejor. La queremos mucho, es nuestra seño favorita. Me llena el corazón, realmente me alegra mucho que tengan esos sentimientos hacia mí. Pasé por varias profesiones, ya había trabajado con niños y me fui en busca de la docencia porque me gusta el servicio, me gusta trabajar con ellos, me gusta enseñarles, ellos me enseñan un montón. Porque para mí es un privilegio enseñarles a soñar a los chicos, a construir un mundo mejor y ellos son el eslabón para que tengamos lo que deseamos, una sociedad con muchos valores y justos. Desde chiquitita siempre me gustó, jugaba a la maestra en mi casa, tenía el pizarroncito y bueno, cuando fui más grande y tuve la oportunidad, me dediqué a estudiar y a dedicarme a esta profesión. Felicidad. El verlos sonreír, aprender, construir, ser parte de ellos, de todo lo que viven diariamente. Es algo muy especial, quizás porque vengo de familia de maestras, muchos docentes de mi familia, pero es algo que realmente lo llevo en el alma. Soy feliz, viniendo a la escuela, dando clases. En personas con buenos valores, con deseos de crecer, con ganas de saber, de aprender. Yo siempre tuve un lema, que sean totalmente felices. Si ellos son felices, tenemos una sociedad hermosa. Que tengan buenos valores, que sean personas de bien y bueno, que sean felices y que tengan un buen recuerdo de lo que fue su paso por la escuela. El cariño, el amor, las risas, las miradas cómplices, los chistes, el compañerismo. Es un combo de sentimientos y emociones que pasamos a diario acá. Muchas cosas, desde el aprendizaje, porque aprendo todos los días lo mejor, la gente que he conocido, mis compañeras, he hecho muchas amigas. Y la sonrisa de los niños es lo mejor que me voy a llevar cuando me jubile. El día a día con los chicos. Te divertís, al menos yo me divierto, me divertía mucho. ¡Feliz día, señor! ¡Feliz día, señor! ¡Qué lindo! Muy bueno. Ahí veíamos a los niños de sexto grado y de segundo grado del colegio de Juan Pastor. Hermosa la experiencia, vieron cómo son las maestras que te llenan un montón y te enseñan un montón y después te queda todo eso, ¿no? Te queda para siempre. Te marcan para toda la vida. ¿Usted, Juancito, alguna maestra en particular? Yo, sí, pensaba qué maestra recordaba, ¿no? Todos recordamos nuestras maestras. Yo creo que, no sé, la señor Betty quizás de quinto grado fue como quien me marcó mucho. Como que era la maestra, vieron que siempre está la más buena de todo el colegio. Y está la mala también. No, la mala. Todos recordamos de la mala. Pero de la mala no la mencionemos. No, no la vamos a mencionar. Pero siempre había una mala. No me quemé. La señor mala era la señor Graciela. Pero esperen, seguía siendo mala. Esa fue la de quinto, ¿cómo es? La salita de cinco. La señor Graciela. Y después en la secundaria la volvimos a cruzar y seguía siendo mala. ¿Pero qué? ¿En qué la secundaria? ¿Pero pudo haber tenido un mal día quizás? ¿Qué daba en la secundaria? En la secundaria no nos daba. Una vez nos cruzó y empezó a ser mala de vuelta. Dijimos, por favor, a esta señora no se le fue la maldad. No, Graciela no estaba pasando por su mejor momento. Quizás no. Quizás ha estado un mal día. No, no. Pero qué bonito y qué influyentes que son en nuestra vida los maestros. Sí, sí, total. Así que, Juancito, gracias. A ustedes. Muy buenas. Nos vamos al móvil. Y está todo relacionado con el día del maestro.